Ustedes se extrañarán porque ando como con chaqueta y cosas de esas. Hay días en que llega a visita a la casa que usted tiene que vestirse como serio porque viene gente. Y hoy tenemos un artista que nos privilegia en El Despertador por todo lo que entrega, por todo lo que hace, por la calidad con que lo hace, por lo que nos da un gran disfrute a todos los que somos sus fanáticos. Con nosotros está Concha Buica. Buenos días, Concha. Buenos días. Yo insisto en decirte, Concha, aunque en la vida real el otro nombre es Buica. ¿Es mi apellido? Perfecto. ¿Cómo te gusta que te llamen más? ¿Concha Buica o Buica solamente? Como quieras. Siempre seré yo. Eso es lo que importa, más allá de un nombre. Sí. El valor se lo pone, de alguna manera, el arte y la persona que lo porta. Amén. Concha, Buica, de alguna manera tú te componen dos culturas. Esas culturas las vemos en tu arte, las sentimos en tu arte, las escuchamos en tu arte. ¿Cuál de las dos tiene más presencia o más importancia desde tu punto de vista? Pues la verdad es que creo que las dos, ¿no? No me paro a pensarlo. No es algo que sea muy consciente de ello. No es algo que, no sé, que me salte a la mente. No, no, simplemente me dedico a hacer y ya está. Y tú compones, pero tienes obras de otros autores. ¿Cuál ha sido el autor que más se parece a Buica? Uy, ninguno. ¿Y por qué no elige? ¿Por qué elige sus obras? Uy, porque las canciones tienen mucha verdad. A veces me recuerdan a historias personales. Porque al final, mira, yo creo que más que separados por banderas o por ideologías, estamos unidos por experiencias. Porque nuestro dolor es el mismo dolor en cualquier parte del mundo. Nuestra alegría también. Entonces yo creo que estamos bañados de un poco todo, ¿no? Y entre la alegría y el dolor, ¿cuál sentimiento o emoción te mueve más? Hombre, yo sí puedo estar contenta todo el rato mejor. Que yo he venido aquí a estar feliz y a estar alegre. No soy persona que se deje intoxicar por penas ajenas, la verdad. ¿Y qué cosa te alegra? ¿Qué cosa te pone alegre? La misma vida, papi. Sí, porque es un milagro. Y obviamente disfrutar de los milagros es un regalo. Es un regalo del cielo. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos conscientes del regalo tan maravilloso que tenemos con la vida a veces. Porque, mira, mañana por la mañana puede que parte de la población mundial, 10%, 8%, 7%, no levante. No se despierte. Los unos por lo que sea, los otros por lo que sea. Si tú mañana abres los ojos, vas a tener un día feliz. Porque se ha obrado el milagro otra vez. Naciste y te desarrollaste en una etnia, al menos desde la estética, distinta a la de tus orígenes sanguíneos. ¿Qué significó para ti, una mujer ya de 51 años, haber vivido en una comunidad de blancos? Para mí todo es lo mismo. En las comunidades de blancos, igual que en las comunidades de negros, como en las comunidades de chinos, como en las comunidades de indios, hay gente maravillosa, hay capullines, hay gente que no es tan agradable, hay cosas maravillosas, hay cosas muy feas, todo es lo mismo. Y de todo eso, ¿con qué sentimiento lo enfrentaste? Porque de alguna manera hay un esfuerzo extra que se hace desde las posibilidades o las formas o las incapacidades. En tu caso, verte frente a una forma de vida que era lo normal, ser blanco, se enfrentan con alguna emoción, que puede ser el miedo, que puede ser el dolor, que puede ser incluso la rabia. En tu caso, ¿cuál usaste para, de alguna manera, imponerte en una sociedad que te reconoce como una gran artista propia? No necesité imponerme. No, porque yo partía de la base de ser un auténtico desastre. Yo, de mí no se esperaba absolutamente nada. Yo siempre oía cosas como, esta niña no va a llegar a nada en el mundo. ¿Te lo hacían tus padres? Todo el mundo, porque yo era un desastre. Yo era muy ganderra. Yo fui una chica muy rebelde. ¿Qué tanto? Todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo para hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue ese acto de mayor rebeldía que de alguna vez hiciste en tu juventud? Pues me iba al supermercado, abría los yogures, los chupaba y los dejaba en el sitio. Pues, bueno, y de ahí para arriba lo que te puedas imaginar. O sea, que no la tuvieron fácil tus padres. No, yo cuando me quedé embarazada de mi hijo, lo único que le pedí al señor es que por favor no fuera como fui yo. De niña. Y te salió igual, parecido. No, me lo concedió el señor, o sea, que tan mala no fui. Ah, bueno, para que tú veas. O sea, que de alguna manera... No, simplemente estaba enfadada. Y como muchos niños hoy en día, y no sabemos interpretarlo, porque no sabemos hablarles y no sabemos escucharles. ¿Qué haces cuando un niño se porta mal? ¿Eres malo? Si ese niño se mete esa información en la cabeza, va a ser malo. Es que, claro, nosotros sabemos desde dónde hablamos, pero nunca sabremos desde dónde nos escucha el que tenemos delante. Y cuando son niños tienen una manera muy peculiar de interpretar la información. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos con los niños. No le digas a un niño, eres un mentiroso. ¿Por qué? No, porque entonces se lo cree, y si se lo cree, lo recrea. Es reforzar conducta, se llama esa psicología. Entonces, claro, si tú le dices, hombre, tienes una gran inventiva, ¿sabes? Pero tú sabes qué? De las personas con gran inventiva, se han inventado las cosas más maravillosas de este mundo. ¿Y qué cosa te tenía con rabia? Uy, muchas. ¿Puedes identificarlo? Muchas, muchas. Mira, cuando yo nací, me pusieron de nombre Quita Hilo. ¿Quita Hilo? Quita Hilo es mi nombre. ¿Ese es tu nombre? Sí, señor. ¿Es inscrito en el Estado Civil? No, me lo permitieron. ¿No lo permitió la municipalidad? No, no, porque no estaban permitidos los nombres tribales en aquella época. ¿Y qué significa Quita Hilo? Quita Hilo significa la que está en su sitio, en el idioma bubi. Y cuando hicieron la ceremonia, los espíritus escogieron ese nombre para mí. Y con ese nombre, sembraron la semilla de lo que iba a ser mi identidad. Cuando en España fueron a la iglesia, el cura dijo que no estaba admitido, me cambiaron el nombre. Entonces, mi pregunta inicial fue, ¿arrancaron la semilla o echaron más tierra y plantaron una nueva? ¿Y tú qué piensas? ¿Qué respuesta obtuviste? Es que al final no me hizo falta obtener respuesta porque esa semilla siguió creciendo aunque yo intentara taparla. Y a muchos de nosotros nos pasa. Dices cosas que no quieres decir en el momento que no quieres decirlas, metes la pata haciendo tal, te vuelves un gamberro, te enfadas, actúas mal. Y es simplemente tu yo interno intentando salir, intentando que se le dé su derecho a la vida. ¿Y salió ya ese yo interno o todavía sigue saliendo? Uy, yo con mis 50 años, ya imagínate. Sí, ya salió ya. O sea... Hacó de pelear contra mí. ¿Y ese yo interno qué tanto está en las canciones que canta y escribe y escoge? Es que ese yo interno es la música. Yo no tengo valor de colocarme frente a un público. Ella sí. Decías que había la conclusión de que de ti no se sacaría nada. ¿Tú pensabas lo mismo? No. ¿Qué tú pensabas de ti? Mira, yo tengo algo que decir a todas las personas que nos van a escuchar, que es que acostumbren a escuchar con más interés la voz interna que las voces que vienen de fuera. Porque la voz interna te conoce, las de fuera no. Es un principio espiritual eso que tú estás diciendo, o sea, que no es tan mental como piensas. ¿Eres más mental que espiritual? No sé, nunca me paro a pensar en esas cosas. No te importa. No. Tus orígenes, cuando hablabas de ceremonia con respecto a tu nacimiento, eso implica creencias. ¿Cuántas conservas de esas, habiendo nacido y crecido en una comunidad foránea, a la de los orígenes? Pues todas y ninguna. Porque en realidad lo que nos conforma es nuestro día a día. No tanto en lo que tanto creemos, en lo que tanto tal. Al final nuestro día se reduce a levántate, dúchate, ve al baño, haz tu trabajo, tal, alimenta a tus hijos, paga tus impuestos, tal, pim, pam, y vuélvete a la cama. Entonces al final toda esa especie de aluvión de identidades tan romántico, bohemias, erótico-festivas, es todo mucha pantomima porque nuestra realidad cotidiana es mucho más simple. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Concha. La verdad que tu conversación no dista de tu arte, de tu puesta en escena, de tu música cuando la escuchamos por cualquiera de los recursos tecnológicos que nos permite disfrutarte a cada instante que lo queramos. Gracias, de verdad. Invita a la gente que vaya a verte el sábado. Por supuesto. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Por supuesto. El sábado estaremos ahí gozando en el Jaragua, disfrutando muchísimo y todo aquel que quiera venir está más que invitado. Porque en mis shows, como en todos los shows del mundo, toda la música está hecha de amor y es para ti. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ustedes les digo que sigan con El Despertador. Ahora van los comerciales. Y recuerden que los comerciales también son información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!